Cordial saludo, nos encontramos con el señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y es que hoy precisamente se está cumpliendo un mes del primer caso de coronavirus en Colombia. Señor gobernador, ¿usted cómo siente que se ha manejado esta situación tanto en el país como aquí en el departamento? Yolanda, un abrazo a todos y a todas. Yo creo que lo primero que hay que entender es que esta es una situación única a nivel mundial, que no hay ningún país que tenga la verdad revelada sobre el coronavirus, que ha habido aciertos y errores en todas partes del mundo, pero en general creo que la evolución de la curva hoy está mostrando que en el país se han tomado las decisiones adecuadas. Y en lo que tiene que ver con Antioquia, Medellín, yo creo que hay un aspecto que yo quiero destacar y es el trabajo en llave entre la gobernación de Antioquia y todas y cada una de las alcaldías de los municipios del departamento, empezando por la alcaldía de Medellín y las del área metropolitana. Ha habido coincidencia, yo he tenido la oportunidad de estar en contacto con todos ellos, de poner en consideración decisiones y de encontrar prácticamente apoyo total. Esa unidad en lo público también se ha dado de alguna manera con el sector privado y con todos los demás actores. Entonces, creo que Antioquia está enfrentando esta contingencia con responsabilidad, con un alto grado de unidad. No se puede decir, Yolanda, que todo se ha hecho bien, se ha hecho perfecto, pero vamos avanzando. La gente ha sido, en su mayoría, cumplidora del aislamiento voluntario y después de la cuarentena por la vida y la cuarentena nacional. Y ese es el llamado que yo siempre hago. Este virus lo vencemos todos, unidos. Cada uno, cada ciudadano de Antioquia es el que tiene la llave, que es el aislamiento, el distanciamiento social. Entonces, de alguna manera, siendo prudentes, creo que la curva está mostrando en Colombia y en Antioquia que se han hecho y se han tomado las decisiones oportunas, pero tendremos que seguir siendo muy responsables y muy rigurosos en las que vienen. A su modo de ver, señor gobernador, ¿cuáles son las decisiones que hay que tomarse próximamente en cuanto a UCI, a pruebas? Yo creo que la labor fundamental sigue siendo la contención. Tenemos que evitar que el virus se propague. Hoy tenemos más de 100 municipios en Antioquia que no tienen positivos, casos positivos de coronavirus. Tenemos que mantenerlos en esa circunstancia, que no se contagien. Y los otros 19 municipios que hoy tienen, lo que tenemos es que buscar que con las medidas de aislamiento, de distanciamiento, con el diagnóstico cada vez más detallado de las pruebas, podamos ir disminuyendo los casos de contagio y disminuyendo el número de positivos en cada uno de esos municipios. Entonces, creo que ese es el primer frente, el frente de la contención para evitar que se aumente el número de contagios. Pero el segundo es seguir aumentando la capacidad del sistema de salud. Y para eso hemos venido trabajando, la Alcaldía de Medellín, con proyectos muy fuertes, muy contundentes, de ampliación de la capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos en Medellín y con la gobernación de Antioquia en otros municipios, en llave con los alcaldes y con la empresa privada. Allí, por ejemplo, quiero resaltar el crecimiento de unidades de cuidados intensivos en Urabá. Allí el crecimiento será de aproximadamente entre 40 y 50 nuevas unidades de cuidados intensivos. En el Bajo Cauca, en el Hospital de Caucasia, tendremos 10 unidades de cuidados intensivos nuevas. Y hablando del área metropolitana, en llave con el alcalde de Envigado, 20 unidades de cuidados intensivos en el Manuel Uribe Ángel. Y lo mismo en Caldas y en Sabaneta, en Bello, en Río Negro, para aumentar esa capacidad del sistema de salud de asumir los enfermos de coronavirus que llegan a un estado crítico. Pero siempre en la medida en que mantengamos por la contención la curva baja para que no desborde nuestro sistema de salud. El presidente de la República habla de un aislamiento inteligente para evitar todos los efectos con la economía del país. ¿Usted cómo ve esto? ¿En Antioquia se podría hacer? Sí, yo creo, Yolanda, que es algo que tiene que hacerse científicamente, científicamente, que tiene que hacerse con base en los datos y en los resultados que nos vaya mostrando la expansión del mismo virus. Yo creo que ese aislamiento inteligente, ese aislamiento científico, debe hacerse en Antioquia y en todo el país. Tendremos que mirar que el tratamiento, repito, a municipios que no hayan tenido hasta el 13 de abril, por ejemplo, ni un solo caso positivo, ni un solo caso sospechoso. Esos son municipios que deben tener un tratamiento, pero municipios, para ponerlo, que ya tienen una circulación del virus, que tienen varios casos positivos, tendrá que tener otro tratamiento. Pero todos en una forma de sistema. Los municipios que tengan circulación deben mantener un alto nivel de cuarentena. Los municipios que no tengan circulación ni casos pueden disminuir el nivel de cuarentena interna, pero tendrán que tener, y tendremos que tener con ellos y con los otros, una gran coordinación para evitar que resulten contagiados desde el exterior. Y esta cuarentena inteligente, este aislamiento inteligente, nos llevará a menores impactos en la economía, que no se traduzcan además en hambre y en situaciones que de alguna manera vulneren la posibilidad de la vida, por otro lado. Porque yo creo que no es bueno establecer una dicotomía entre la economía y la vida. De alguna manera, en todos los frentes, lo que tenemos que defender es la vida. Porque a través de un impacto económico y al funcionamiento del sistema productivo, podemos llegar también a atentar a la vida por otro camino o por otro sector. Entonces, la defensa de la vida en forma integral tiene que ser el principal objetivo en esta contingencia. Señor gobernador, ¿qué está pasando con un grupo de migrantes en el municipio de Necoclí? En Necoclí hemos tenido, en forma esporádica, a veces baja, a veces crece, problemas de, digamos, de represamiento de la llegada de migrantes, que en forma, digamos, legal anteriormente, ahora en forma ilegal, están llegando provenientes, en buena medida, del sur de Colombia. Ya hemos tenido unos tres picos de la llegada de esos migrantes y se han venido represando en los últimos días, precisamente por la dificultad de pasar al departamento de Chocó y de ahí, de seguir por Centroamérica, como lo han pretendido. Pero he dado instrucciones al DAPAR y a la Secretaría de Gobierno para que se avance en un acompañamiento al alcalde de Necoclí y en un acompañamiento a estos migrantes, para que primero estén debidamente atendidos y aislados y en segundo lugar, podamos buscar la manera en que sigan su curso y sigan su camino para evitar un riesgo mayor de contagio, no solo en Necoclí, sino en buena parte de Urabay y en Chocó. Desde la Gobernación de Antioquia se va a ver una serie de anuncios acerca de alivios económicos, tanto para impuesto vehicular, para obras de valorización y para los municipios que tienen deudas con la idea de qué se trata, gobernador. Sí, hemos venido en forma responsable tomando decisiones y medidas para contener el coronavirus, pero también tomando decisiones y medidas para evitar que los impactos de las medidas de contención del coronavirus sean demasiado gravosos en parte de la población y sobre todo en las personas que hoy están viendo afectado su empleo y sus ingresos. Por eso, Antioquia Solidaria, para atacar el más grave de los problemas que de alguna manera nos dejan las medidas de contingencia de aislamiento, que es el hambre. Y a través de Antioquia Solidaria ya vamos a completar la entrega de 54 mil mercados en los municipios de Antioquia, pero también lo hemos hecho con sectores y personas que están bajando sus ingresos en forma sustancial, como es el caso de un grupo de taxistas en el área metropolitana. Y así lo haremos con grupos poblacionales con más vulneración cada vez. Pero también tenemos que buscar fórmulas económicas desde la perspectiva de disminuir el impacto que está causando el aislamiento en los municipios, en los centros municipales y también en los ciudadanos. Y por eso, medidas como la suspensión del cobro de valorización en este mes de abril. Y estaremos analizando lo que pase en siguientes meses. La ampliación del periodo de pago del impuesto de vehículo y con el descuento del 10% hasta julio del presente año. Y vamos también a suspender el pago de capital para las deudas que los municipios tienen con el IDEA. Hoy tenemos 105 municipios que tienen deudas con el IDEA. Esto es aproximadamente algo más de 300 mil millones. Por dos meses, por 60 días, no se cobrará el capital. Y eso representa entre 11 y 12 mil millones de pesos de alivio para esos municipios. Un alivio importantísimo ahora que los municipios están muy bajos en su caja para que con esa caja que se les está aliviando puedan atender fundamentalmente dos propósitos. Uno, la contención del coronavirus. Y dos, los efectos económicos de esa contención. Señor gobernador, para concluir y agradeciéndole esta deferencia con Hora 13 Noticias, ¿cuál es el gran reto que usted siente como gobernador para lo que sigue de esto que está viviendo el país? Tres grandes retos. Uno, continuar con la contención del coronavirus. Mantener lo más baja y controlada esa curva de contagio. Dos, seguir aumentando la capacidad de nuestro sistema de salud. No solo las unidades de cuidados intensivos, sino las UCI, las unidades de cuidados especiales y las camas en general. Y seguir fortaleciendo la telemedicina y la medicina en el domicilio, en el hogar. Y tres, disminuir al máximo el impacto en la economía y en el funcionamiento del sector productivo y de la sociedad en general. Para que no unamos a la contingencia del coronavirus una crisis económica que nos impacte la salud y la vida desde otros frentes. Agradecemos al señor gobernador Aníbal Gaviria por esta entrevista. Gracias.